Hola a todos, bienvenidos a TeleSantiago Noticias, información de primera mano para el Departamento de Boyacá. Iniciamos con nuestro flash informativo, todas las noticias más importantes del día. Comenzamos. Iniciamos este flash informativo con la primera noticia. Conjunto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra capital, la Secretaría de Salud del Departamento inicia el curso especial Brigada de Emergencias con enfoque al programa Adulto Mayor en Boyacá. La Secretaría de Salud de Boyacá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja capacitarán en Brigada de Emergencia a las personas directamente relacionadas con el cuidado del adulto mayor en los diferentes municipios del departamento. Desde el Centro de Formación, Capacitación y Entrenamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, hemos diseñado el curso especial para brigadas de emergencia y orientaciones COVID-19. En jornadas virtuales, 370 personas referentes a los programas del adulto mayor, como directores, coordinadores de centro vida y larga estancia o protección, entre otros, podrán hacer uso de dicho curso. El cual inicia el día de hoy, 19 de mayo, va hasta el 28 de junio, donde abordaremos cinco unidades temáticas, buscando capacitar a nuestros primeros respondientes en aquellos centros de atención integral y cuidadores de adulto mayor, para que puedan tener la capacitación suficiente y la información suficiente para poder tomar unas muy buenas decisiones en las eventualidades que se puedan suceder allá en sus lugares de trabajo. Los módulos contienen jornadas de entrenamiento y capacitación con estrategias para la prevención, contención y mitigación del coronavirus, para atender de manera efectiva cualquier situación que pueda poner en riesgo al adulto mayor. La capacitación es 100% virtual, no necesitan desplazamientos, no necesitan nada diferente a un computador y una conexión a internet para poderlo hacer. De esta manera, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, junto a la Secretaría de Salud de Boyacá, garantizan acciones y factores de protección y de seguimiento a las necesidades de esta población. Siendo esta una prioridad para la salud pública departamental, en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 055 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. Continuamos con más información, pues el proyecto Educación que Salva Vidas promueve una plataforma educativa destinada a la educación de los profesionales de la salud en todo lo relacionado al COVID-19. Usted la puede consultar a través de www.educacionquesalvavidas.com Educacionquesalvavidas.com es una plataforma cuyo objetivo principal es compartir contenido diseñado por especialistas, con el fin de preparar a los profesionales del área de la salud para brindar una atención segura a los pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. El proyecto Educación que Salva Vidas nace como una iniciativa de INCIMED para Colombia con el fin de articular las sociedades científicas, las instituciones prestadoras de salud, la industria farmacéutica y las instituciones educativas, con el propósito de brindar educación gratuita y permanente a todos los profesionales de la salud que se están entrenando para atender la pandemia del COVID-19. Esta es una iniciativa liderada por la Fundación INCIMED, donde encontrarás contenidos teóricos y prácticos actualizados, organizados por áreas de conocimiento como medicina, enfermería, terapia respiratoria, entre otros. Bajo la premisa de que la educación salva vidas, no solamente la de los pacientes, sino también la de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud que deseen acceder al contenido académico del proyecto y quienes deseen apoyar la iniciativa, podrán encontrar más información en el sitio web www.educacionquesalvavidas.com Bienvenido a Educación que Salva Vidas. En este video te mostraré cómo acceder a cada uno de sus contenidos. Ingresa a www.educacionquesalvavidas.com Aquí conocerás más sobre el proyecto. En la parte inferior encontrarás el contenido disponible dividido en categorías por profesionales de la salud. Para que puedas acceder a todo este contenido, dale clic en Ver todos los contenidos. Llena los datos requeridos. Una vez lo hayas hecho, te llegará un correo de confirmación para activar la cuenta. Dale clic en el link y se abrirá la página de CIMED. Nuevamente, dale clic en el cuadro de educación que salva vidas. En esta plataforma encontrarás contenidos teóricos y prácticos actualizados, organizados por áreas de conocimiento como medicina. Si escoges medicina, podrás acceder a contenidos organizados por especialidades. Por ejemplo, en medicina general estarán estos diferentes cursos. Escoge el que quieras tomar y dale play. Si cerraste la página de CIMED y quieres volver a ingresar a los contenidos, dale clic en el menú superior en Educación que salva vidas. Si Educación que salva vidas no te aparece en el menú superior, debes iniciar sesión con el correo y la contraseña que ingresaste previamente. Continuamos con nuestra tercera noticia. Pues les cuento que con el lema Soldado es servicio social, unidades del Ejército Nacional junto a las autoridades civiles desarrollan nuevas jornadas de desinfección y limpieza como medida de prevención ante la pandemia. Las autoridades civiles y militares junto a diversas unidades de las mismas acompañaron a la población de Toguí y Zamacá brindando una nueva jornada de limpieza y desinfección. Soy Luis Alberto Aponte Gómez, alcalde del municipio de Zamacá. Nuestro agradecimiento al Ejército Nacional de Colombia por hoy contribuir, colaborar y aportar en la desinfección de las diferentes entidades de nuestro municipio, de las calles, de nuestro hospital, de nuestras iglesias, de cada uno de los espacios, de los parques. En el marco de la jornada se realizó desinfección del mobiliario público de los andenes, calles y demás espacios cerrados con el fin de generar mayor prevención y salubridad a la comunidad. Donde de una manera coordinada con la Administración Municipal en la Operación San Roque vienen colaborando y contribuyendo en beneficio de la comunidad zamachense. Con el uso de un carro tipo tanque, los soldados han recorrido diferentes municipios brindando estos procesos de desinfección y saneamiento a la comunidad. Gracias, Ejército Nacional de Colombia. Zamacá les agradece por cada uno de sus aportes, siempre con un gran compromiso social y con un gran sentido de patria. De esta manera, Toguí y Zamacá recibieron una nueva jornada de saneamiento de sus áreas públicas, haciendo un llamado a la comunidad para cumplir con las medidas dispuestas por las autoridades con el fin de preservar la salud de los boyacenses. Los invito a unos mensajes de interés y ya volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. Es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos y establecimientos de comercio. Consulta más información en www.picoycedulatunja.com Es hora del correcto lavado de manos. En Tele Santiago, el COVID-19 lo combatimos todos. Tunja, hoy tiene más que nunca sus tesoros escondidos. Esta pandemia nos recuerda que la belleza de nuestra ciudad está en las personas que llenan de vida sus frías calles. Tele Santiago te invita a continuar en tu hogar. Eres un tesoro que no queremos perder. Quédate en casa. Celebremos en familia la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Tele Santiago te invita a prepararnos para la fiesta de Pentecostés. Únete a las novenas a las 4 y media de la tarde desde este viernes 22 de mayo hasta la gran fiesta el próximo 31 de mayo desde las 8 de la mañana. Será una ceremonia especial presidida por Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. En Tele Santiago, oramos por ti y te acompañamos en casa. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. A ti, que haces parte de la familia Tele Santiago, te invitamos a participar de la Coronilla de la Divina Misericordia desde las 3 de la tarde a través de nuestra señal de televisión y redes sociales. Recuerda que en Tele Santiago, oramos por ti. Cada año, miles de feligreses se reunían para celebrar la fiesta de nuestra Virgen del Milagro. En este 2020 no veremos las multitudes de creyentes en la Plaza de Bolívar, pero celebraremos juntos, desde nuestros hogares, a través de la señal de Tele Santiago desde el Santuario Nacional del Topo. Unámonos a las 11 de la mañana desde el viernes 29 de mayo en la celebración de la novena hasta el domingo 7 de junio en la gran fiesta de la patrona de los tunjanos. En Tele Santiago, oramos por ti. Quédate en casa. Gracias por seguir en sintonía. Nosotros continuamos con la cuarta noticia. Pues les cuento que en Tunja, alrededor de 1.500 pruebas rápidas serán aplicadas en dos fases a poblaciones con mayor riesgo de contagio del COVID-19. Esto convierte a nuestra capital en pionera en iniciar estudios epidemiológicos con este tipo de pruebas. A través de la adquisición de más de 2.000 pruebas rápidas, la Administración Municipal junto a la S. Santiago de Tunja continúan implementando estrategias de mitigación del COVID-19. Con esta estrategia, Tunja se convertiría en ciudad pionera en iniciar estudios epidemiológicos con este tipo de pruebas. A diferencia de las pruebas PCR, que son la prueba GOL estándar con las que estamos haciendo el diagnóstico, estas pruebas no identifican el virus, sino que están identificando los anticuerpos que la gente o las personas o el paciente puede generar y para darle respuesta a la infección. Es necesario aclarar que las pruebas rápidas no son diagnósticas, son complementarias para mejorar el análisis clínico y establecer medidas preventivas y de control a nivel poblacional. Con estas pruebas rápidas vamos a tratar de hacerle un cerco a la infección en poblaciones de alto riesgo. ¿Por qué poblaciones vamos a arrancar? Inicialmente por nuestros trabajadores de los servicios de salud. Una de las ventajas de la aplicación de este tipo de pruebas es que el paciente puede recibir su resultado en tiempo muy corto y a través de plataformas digitales. El resultado de la prueba rápida en este momento y como lo vamos a hacer en la S. Santiago de Tunja, no va a superar una hora. En una hora el individuo, o sea la persona a la que se le practicó la prueba, va a recibir su resultado vía correo electrónico o vía celular. Pero los resultados del estudio, que es el conglomerado de todas las pruebas y los resultados de las mismas, van a estar en un promedio de 20 a 30 días. Esta estrategia incluye también, además de la prueba rápida, la evaluación de signos, síntomas, condiciones y datos a través de un cuestionario. Estas pruebas serán aplicadas en dos fases a poblaciones con mayor riesgo de contagio. Bueno, inicialmente el estudio va a estar orientado hacia ciertas poblaciones de riesgo, dentro de las cuales están, como ya mencionamos, los hospitales y las entidades de servicios de salud, las cárceles, los ancianos que se encuentran en este momento dentro de nuestros ancianatos y otras poblaciones de riesgo, pero es inicialmente a las instituciones a las que vamos a aplicarle estas 2.000 pruebas que ha adquirido la ciudad de Tuna. Es necesario recordar que esta prueba rápida cumple con criterios del Ministerio de Salud y el Instituto de Salud y el Registro INVIMA. Continuamos con nuestra quinta noticia. A través de la Secretaría de Salud, la Gobernación de Boyacá brinda los recursos para la dotación de las empresas sociales del Estado. Mediante la resolución 0753 de mayo del 2020, se ordenó el giro directo de recursos para las diferentes empresas sociales del Estado que prestan sus servicios de salud para el Departamento de Boyacá. Hay algo que hay que aclarar, no hay ninguna institución ni ningún país que esté preparado para atender esta pandemia. O sea, ustedes se dieron cuenta del colapso que ocurrió en Italia, el colapso que ocurrió en España, en Estados Unidos. Hoy en día mueren personas porque tampoco tienen acceso a una unidad de cuidado intensivo. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Pese a la situación mundial, con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento de Boyacá recibió un total de 6.500 millones para reforzar las ayudas hospitalarias. En Boyacá, 42 empresas sociales del Estado, entre las que se encuentran Arcabuco, Ciénaga, Corrales, Chitaraque, entre otras, recibirán las ayudas económicas para dotar de mejor forma sus instalaciones. Sin embargo, desde el Departamento se han hecho todos los esfuerzos para mejorar las capacidades. Este departamento lo recibimos al inicio con 66 camas de unidad de cuidado intensivo. Esperamos esta semana dar gratas sorpresas, seguir mejorando nuestras capacidades. Ya hemos crecido en algunas unidades de cuidado intensivo y queremos seguir ampliando nuestra red de prestación de servicios para poder atender a la gran mayoría de pacientes que requieran, digamos, una internación, una hospitalización. Actualmente, las entidades prestadoras de servicios de salud ubicadas en Duitame Sogamoso empiezan a recibir parte de las ayudas para reforzar las UCI existentes. Así hagamos todos los esfuerzos que queremos hacer, así trabajemos de la mano articulada a todos los sectores científicos. No va a haber cómo controlar la demanda excesiva de enfermos si la comunidad no nos ayuda con el distanciamiento social, porque puede venirse una avalanche de pacientes que ningún sistema de salud podrá contener. Por eso es tan importante que entre todos entendamos que el pico y la propia propagación del virus tenemos que frenarla para poder controlar y poderle dar atención a los casos que se van requiriendo. La Secretaría de Salud del Departamento continúa brindando las garantías necesarias para fortalecer el sistema de salud de Boyacá y a su vez continúa enviando un mensaje a los habitantes para acatar cada una de las medidas y recomendaciones brindadas por las autoridades de salud. Continuamos con más información. Pues hoy, 20 de mayo, conmemoramos un día especial, el Día Mundial de las Abejas. Y de esta manera, el Batallón de Infantería Número 2 Sucre de la Primera Brigada del Ejército Nacional entrega un mensaje de cuidado y protección a esta especie para conservar la biodiversidad de nuestros ecosistemas terrestres. Como lo pueden apreciar, herramienta importante del apicultor, el mameluco o traje apícola, el ahumador, ya que es el que produce la alerta para que las abejas no nos ataquen. Las abejas hay que cuidarlas porque es uno de los animales más importantes sobre la faz de la tierra, ya que ellas polinizan y hacen que se fecunde el 50% de los productos que llevamos todos los días a nuestra mesa. 20 de mayo es el Día Internacional de las Abejas. Entonces, sigámoslas conservando. Trabajemos por ellas, que ellas trabajan por nosotros. Muchas gracias por hacer presencia. Ejército Nacional y su mascota, Yukumarí. Y ojalá que esto se siga replicando, ya que necesitamos gente que esté dispuesta a favorecer la naturaleza. No atacarla, no causarle daño, sí a mejorar. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Finalizamos nuestro flash informativo contándoles que por medio de la campaña Evita el Coronavirus, el Ministerio de Salud y Protección Social nos enseña a retirar de manera correcta los guantes sin contaminarnos las manos. 10 pasos para utilizar y retirar guantes correctamente. Lávate las manos antes y después de usarlos. Pellizca ligeramente la parte del guante que está en la palma de la mano. Ala hacia el exterior. Retira sin tocar el interior del guante. Recoge el guante retirado con la mano protegida. Introduce dos dedos en el interior del guante que aún está puesto. Retira sin tocar la parte externa del guante. Dale la vuelta al guante tocando solo la parte interna. Mete los guantes en una bolsa y tíralos a la basura. Al terminar, lávate las manos con agua y jabón. Esta ha sido toda la información en Telesantiago Noticias. No olvide que usted puede revivir este contenido a través de www.canaltelesantiago.com A través de YouTube como Canal Telesantiago o en Facebook como telesantiago.com a ustedes les deseamos un feliz resto de día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!